uh charismчесaro estará correcto con esta liga pokemon señor señor'. Oiga. por donde queda el ginásio . Nuestro querido amigo el maestro Pokémon, preguntó la dirección del gimnasio más grande para empezar a recolectar medallas para la liga Pokémon. Pero este muchacho era bastante torpe y no sabía cómo darle la dirección. Nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon. Let's go.